Javi, vos sabés que en el momento de hoy y en estos últimos tiempos se habla mucho del recambio que hubo o no hubo en esta selección argentina con los cambios de entrenadores. Te toca formar parte de un equipo que te lo tenés de compañero a Di María, que es uno de los apuntados por ahí en ese recambio que no se hizo. Lo tenés a Lo Celso, que es uno de los que sí ingresa en este recambio. Y estás vos mismo también, de que por ahí sufrió ese recambio, de que se viene haciendo de apartes. ¿Realmente es así? ¿Se puede hacer un recambio en una generación que llegó a finales pero que no las ganó? Entonces por ahí entran las críticas, los jugadores que están realmente siguen demostrando que se merecen estar. ¿Cómo lo ves? No, pasa que nosotros vivimos en una sociedad que el que no triunfa o el que no gana está mal, ¿viste? Y hay que cambiarlo y es muy fácil siempre mirar al que no va nunca a la selección y decir es él el que tiene que ir porque no fue nunca, ¿me entendés? Yo creo que la generación esta que se habla, que la tiene que cambiar y nada, se va a cambiar cuando no tengan la edad o no estén al nivel que la selección te exige. Hoy por hoy están todos en el nivel porque juegan todos en los mejores clubes de Europa y son la mayoría capitanes de esos clubes. Yo creo que lo que está haciendo trabajar, cuando no tiene fotos de Europa y yo soy el J.isu attends chau, le 2019, fuera pero bueno, perfecto como tu tengo aquí!